¿Cómo están? Vamos a ver hoy algunos ejercicios de Qigong para trabajar el aspecto del Qigong que tiene que ver con la percepción y el cultivo de la energía. El Qigong es un término genérico que tiene muchas vertientes el primer paso que se debe dar es siempre empezar por la dirección energética por medio del movimiento los ejercicios que parecen gimnasia pero que provisto de una adecuada presencia mental una visualización adecuada y una respiración adecuada pasan de ser una mera gimnasia a convertirse en verdaderos ejercicios de Qigong hay un proverbio que dice primero dinamizar la energía después cultivarla o sea que primero hay que hacer mover el Qig en todo el cuerpo para desbloquear y agilizar el torrente energético el ser humano en esta época suele quedarse demasiado quieto, demasiado estático y tiene la mente demasiado acelerada y justamente nosotros pregonamos el cuerpo en movimiento y la mente en calma son dos preceptos básicos pero bueno, hoy solamente podemos abarcar una pequeña parte y yo les voy a dar tres ejercicios introductorios que solemos hacer en nuestro programa de Qigong para arrancar vamos a entender primero que debemos trabajar mucho sobre la alineación y el correcto uso de nuestro cuerpo relajado, las articulaciones deben estar flojas todo tiene que estar de acuerdo a los principios de alineación que en otros videos del canal los podes encontrar nos vamos a establecer en una postura de ancho de hombros rodillas flexionadas un poquito y vamos a empezar a respirar lento, profundo y relajado y ahora el primer movimiento se llama subir y bajar cuando ascendemos estamos inhalando, estamos estirando las piernas los brazos se elevan sin esfuerzo hasta la altura del hombro y un poquito más y cuando descendemos relajamos hombros, codos y manos y a la vez que flexionamos rodillas y alargamos el aire hacemos bajar los brazos nuestra mente la vamos a colocar afuera, en los brazos vamos a pensar en la parte, en el ascenso y el descenso de los brazos no nos vamos a preocupar por el cuerpo porque si nos ocupamos de los brazos mientras inhalamos y exhalamos el cuerpo, dentro del cuerpo la energía va a tener un acto reflejo y va a ser lo propio inhalamos y exhalamos le vamos a dedicar un rato a este ejercicio tomo aire lento y largo el tiempo que yo te recomiendo es de 3 a 5 minutos sin interrupción tratando de no intelectualizar mucho el ejercicio sentir y concentrarse en los brazos y en las manos tomo aire y largo aire estiro la pierna y flexiono el segundo ejercicio el segundo ejercicio se empieza colocando las manos a la altura del ombligo enfrentando los puntos glabum las palmas de la mano vamos a separar las manos mientras estiramos las piernas y abrimos y juntar las manos mientras cerramos vamos a separar las manos vamos a separar las manos vamos a separar las manos vamos a separar y juntar las manos al exhalo y juntar las manos al exhalo inhalo, separo, exhalo, junto lo voy a realizar unos minutos poniendo mi atención simplemente en todo este espacio que hay entre las manos como se expande y luego se contraria hay mucho más para pensar en este ejercicio es tener en cuenta que se llama abrir y cerrar entonces tenemos que abrir las articulaciones y cerrarlas pero eso es otro tema ahora vamos a preocuparnos por la práctica sencilla concentrándonos en las palmas de las manos inhalo y exhalo muy bien y el tercer ejercicio es igual pero desde el plexo inhalo y exhalo las manos las coloco frente al piezo solar abro, expando un poco más que cuando es abajo y exhalo inhalo y exhalo lo primero que tengo que pensar es en el trabajo físico relajando todas las articulaciones y coordinando los movimientos luego buscar una muy buena respiración respirar lentamente y profundamente y exhalar lentamente y profundo y tranquilo o sea, inhalo lento exhalo conjuntamente con el movimiento hasta que se produzca una unión en la cual todo el cuerpo esté respirando inhalo y exhalo el cuarto ejercicio comienza en el ombligo y es expandir como un balón y contraer me voy a inflar hacia todas las direcciones al inolado y me voy a relajar y voy a condensar hacia el ombligo me imagino que desde el ombligo se infla todo hacia afuera hacia todas las direcciones y luego todo confluye hacia el ombligo estoy hablando del Tantien inhalo me expando desde el Tantien hacia todos los lados y exhalo y condenso me expando hacia la tierra y hacia el aire hacia el universo y desde el universo me contraigo hacia el Tantien tomo aire y largo para finalizar voy a realizar una carga hacia el Tantien voy a retornar al Tantien inhalo y exhalo inhalo tomo el aire y exhalo acopio el Tantien del aire desde el exterior y lo llevo hacia el Tantien inhalo y exhalo cinco o seis veces para terminar colocando mis manos en el Tantien presionando un poco las rodillas bajando la vista y volviendo a la tranquilidad y a la quietud retornar al origen retornar a lo básico retornar al Tantien junto a los pies sigo mirando hacia abajo estiro mi cuerpo lo dejo quieto tranquilo y relajado inhalo y exhalo miro al frente cepalo los pies bajo los brazos con las manos llenas de energía le voy a dar un mind energy a mi rostro primero por la nariz luego por los costados de la cara por la nariz y por los costados de la cabeza por toda la cabeza pasando por el cuello uno dos tres muy bien y así hemos finalizado un ciclo de práctica respiratoria en calma en momento presente mientras no tengas suficientes conocimientos remitite a los pocos que sabes y trata de no agregarle datos de otra fuente simplemente realizar los ejercicios siguiendo estas indicaciones ocupate por simplificar la mente por estar en el momento presente por sentir el aire entrar y salir y por sentir el cuerpo expandirse y condensarse y todo va a estar bien calculale tres a cinco minutos por cada uno de los ejercicios cualquier duda que tengas podes comentar conmigo podes escribirme a mi canal y bueno yo en la medida de lo posible te voy a tratar de evacuar las pruebas que estén muy bien que estén muy bien conmigo